¿Y Esteban Bullrich? Porque hasta ahora no lo mencionamos, ayer, pobre... Esteban Bullrich, desde mi punto de vista, va a ser el que va a pagar la boda el día lunes. A ver, ¿cómo es eso? Y yo creo que se va a cargar en los hombros una mochila bastante pesada por la derrota estrepitosa que va a tener Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. En realidad, vos le tiré y digo, ¿cómo se la buscara? Perdón, perdón, perdón. Sí, porque estamos buscando... Yo creo que, con esa carita de bueno que tiene y ese suéter que le tejió la abuela, el día lunes va a ser quien va a pagar la gran factura de la derrota de Cambiemos. Estoy totalmente convencido que eso va a ser, porque el bonaerense particularmente está cansado de este ajuste. ¿Pero derrota qué? ¿Sale segundo, dice usted? No, tercero y claramente tercero. Claramente tercero. Las encuestas que nosotros manejamos... ¿Quiere decir que segundo sale más rápido? Por supuesto que segundo va a salir la fuerza que en octubre va a ganar. Un segundo vaya... Yo creo que... Ya se ha dado por perdedor con Cristina. Sin burro y perdedor. No, no, en agosto. No, no, en agosto. Yo creo que no es... En agosto, dice. Creo que está muy fuerte el voto kirchnerista. Para que el voto kirchnerista sea tan fuerte en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con el tremendo desastre que hizo Cambiemos. A nivel nacional y a nivel provincial, creo que un país está rompiendo la polarización y la famosa grieta con propuestas. Nosotros estamos preparados para en octubre ser ganadores. Y en esta ocasión, en agosto, tenemos que ser realistas. Cristina está muy fuerte, pero no va a ser la ganadora en octubre. Y el mundial es octubre. No, 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 en agosto.